10 segundos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¡Que viva Zamborca! ¡Que viva Zamborca! ¡A ver arriba todos los gordanos! ¡Que viva Zamborca! ¡Que viva Zamborca! ¡Que viva Zamborca! ¡Ey! 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 ¡Viva Zamborca del Alba! ¡329 cumbres! ¡Donde el cielo de Zamborca viviré! El maníquico baloso que subió En la Tacao con sus agua cristalina Donde se bañan todos iguales colados En la Tacao con sus agua cristalina Donde se bañan todos iguales colados A llegar a Zamborca yo pasé Y hasta abajo chapar y me cataburí Y me dijo yo me encontré A una volcana que me dio su corazón Y me dijo yo me encontré A una volcana que me dio su corazón Y a cambio de eso te ofrezco Y a cambio de eso te ofrezco Amarte con toda pasión Volcanita yo te quiero Con todo hijo el corazón Volcanita no me olvides Quédeme con gran pasión Volcanita yo te quiero Con todo hijo el corazón Volcanita no me olvides Quédeme con gran pasión A la fiesta del pueblo volcano A gozar la fiesta señores Con todo hijo el corazón Con el cielo de Zamborca viviré El maniquito dadoso que es un río En la Tacao con sus aguas cristalinas Donde se bañan todos iguales colados En la Tacao con sus aguas cristalinas Donde se bañan todos iguales colados A llegar a Zamborca yo pasé Y hasta abajo chapar y me cataburí Llegido yo me encontré A una morgana que me dio su corazón Llegido yo me encontré A una morgana que me dio su corazón Volcanita de mi vida no me olvides Me lo pido de todo corazón Y a cambio de eso te ofrezco Amarte con toda pasión Y a cambio de eso te ofrezco Amarte con toda pasión Volcanita yo te quiero Con todo hijo el corazón Volcanita no me olvides Quédeme con gran pasión Volcanita yo te quiero Con todo hijo el corazón Volcanita no me olvides Quédeme con gran pasión Cuando el cielo de esa puerta viviré El magnífico balonzo que subió El atacao con sus aguas cristalinas Volcanita de mi vida no me olvides Volcanita de mi vida no me olvides Y a cambio de eso te ofrezco Amarte con toda pasión Volcanita de mi vida no me olvides Volcanita de mi vida no me olvides Quédeme con gran pasión Y dónde están los borcados a ver Alegría, alegría, alegría ¡Alegría, alegría, señores! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Sombre salvió! ¡Sombre salvió!